Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica No, no, ¿qué hay? No, no, no No, no, no Bienvenidos a chavales de Caramelo y estamos en Rainbow Sixth Estamos aquí con el pablete Vale, yo estoy suelto de un oído, él está mudo de la boca Bueno, está un poco afónico, ¿vale? Él está mudito, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Nada, que nos hemos levantado ambos así Y XD, la verdad Hola Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? No me ha cerrado la rotación No me ha cerrado la rotación Por cierto, no escucho, me ha dicho algo Y aquí, buscándote en el TS ¿Qué dices? Pues complicado, ¿eh? Porque no se lo juega nunca, pero Pues ya de suerte Pues sí Ah, pero te puedo decir, Pablo, que no jugamos nunca Yo por lo menos Nada más que juego para los directos y poco más Y los TS llevo sin tocarlos pues una semanita Madre mía, Pablo, está desatado, ¿eh? Ahora, como la boca no la usa ¿Y Pablo también? Sí, sí Está por ahí Está tocado Está a mí estar aquí el niño Te he dicho algo, Pablo Pasa que no, sí, sí Vale, pues no No sé ni escribir, tío Sí, es que está fónico, por eso habla así Por el chat Si aprende a escribir mejor Sí, sí, es que el pobre es así Está recién levantado No se ha tomado bien el placa Tú lo escuchas, ¿no? Yo sé, lo que pasa es que tiene el micro No me ofendía el micro Tiene el micro mal, ¿vale? Por eso no puede hablarte Pero sí que te escucha Eso también le pasaba Bueno, le pasa a mucha gente realmente No, y a todo el mundo Lo que pasa es que yo me tengo que poner el micro En los cascos Y... No me van a poner Sinceramente Ah Ahora es cuando tengo que llorar Porque te he encontrado Y decir que te sigo desde los... ¡Fule! Exacto, exacto Esta parte la corto Y justo di lo que vas a decir, a ver Un momentillo Escribo algo de guión Vale, vale, eso Pues no, te lo pides Qué malo, tío Ay, tú es buena gente, ¿sabes? Fue a caramelo, tío Te sigo desde que tenía Por lo menos Siete años Y era increíble Muchas gracias, compañero Muchas gracias Te quiero, tío Yo también, compañero Te quiero Te da más cariño Me ha gustado, me ha gustado Vale, luego hay una escena ahí Con música triste y guay Y ya está, perfecto Ahí te he visto No voy a hacer ni un corte O sea, va a ser todo ¿Esto es para mí? Sí, sí, sí Ahora poco me hice Que la pena de estar Vale, vale Como quien no quiere la cosa Vale, vale Tengo que decir que es la primera partida del día, ¿vale? De hecho, no tengo pensado Si sale mal, obviamente Que es lo más probable Porque es la primera partida del día Pues no la subo Pero si sale bien Pues se subirá, compañero Aunque también siento que Está sonrisa esta partida, ¿eh? Sí Hostia, pensaba Sí, la verdad es que sí En plan tan Hostias Tan simpaticotas, ¿sabes? Get ready to engage Lo he hecho Estoy sordísimo ¿Quién es el power este? ¿Eres tú? Sí, no me han matado Por el pelo de un cargo Ya, he escuchado un disparito ¿Está el Maverick en cachemba, tío? Sí Sí No me he dado a doble, ¿vale? ¿Has visto ventana a doble? No, no ¿Están dentro, en baño? ¿Están dentro, en baño? Ay, ay, ay La primera, tía Llega a meter ese one tap Sí, tío Y, tío, es que De hecho, le he pegado a pelo con la silenciada, tío ¡Ay! ¡Ay! Tía, no, pero ya, en serio Casi todo lo que sé del Rainbow Se la ha cortado Se la ha cortado ¡Ay, que no sabe nada del Rainbow! Dios mío, ¿qué ha pasado? Lo que sé del Rainbow Lo sé gracias a ti De hecho, la guía me la he tragado entera ¡Ah, sí, me gusta! Grande Muchas gracias, tío La verdad es que, fíjate Estaba hablando aquí ahora con Pablo Que no es tan normal encontrarse a alguien así Español Y que sea en plan Hostia, tío, pues ¿Sabes? Tan simpático, tan esto ¿Sabes? De hecho De Andalucía Salí de Andalucía Oye, pues ¿Qué grande, qué? No, pues, amable Yo soy de Extremadura Pero Pero lo que te digo Que normalmente es alguien en plan Hostia, soy super fan tú No sé qué, no sé cuánto Otro contrario Y un hate Un hater y tal No suelen ser así No suele ser así En plan de coña En plan simpático En plan, ¿sabes? Claro No, pero lo que Lo que Seguro que tiene que molestar mucho Es la típica gente Que está todo el rato Diciendo que Buah, soy super fan, tío Eh, sácame en un vídeo No molesta Pero sí que es cierto Que podría resultar Un tanto pesado ¿Sabes? Exacto Por ejemplo Al principio vale Para seguir la primera de estos Vale Luego ya todo el rato Uf Y sabes, en plan Esto ya Yo al principio He flipado un poco Pero coño Eres una persona Tú también Puedo hablar contigo Claro Pero tú también Tienes una edad Tú ya coño Ya eres Eres maduro En ese sentido Tengo 17 años Tampoco ¿En serio? Hostia, podéis al tabaco Cabrón ¿Y yo? Vaya voz de ¿Me acabas de duchar? Ah, bueno Entonces por eso Por eso tienes a voz más grave 17 años La puta rata Cabrón Me está pegando ¿Dónde va este chico? Pero eso Tienes la voz de No sé Ya no solo la voz Yo la actitud También Más madura Vaya Que ya no es por la edad Una persona puede ser madura A los 10 años Y soy un poco repelente Pero bueno Mira Pablo Tiene el chaval 10 años Y parece Tiene 7 Vale Voy con Yana ¿Vale? ¿Va a hacer un sklea? Uy Pues están dos ahí Bien guapotes Yo me metí a tope No, vale Perfecto No me mata No me mata No Pasillo Ay ¿Que me han hecho wallbang? Ah no ¿De dónde me han matado? O sea Sé que me han disparado Desde la espalda Desde la L Ah no Me están haciendo wallbang Los hijos de perra Tío Qué pena Hasta luego amigo Así me gusta Ay grande Grande Esa 150 balas Y a tope Pero lo que te iba a decir Por ejemplo Hay gente Suscriptores Que a mí te digo No me molesta Pero sí que siento Que puede resultar Un poco pesado ¿Vale? El sentido de Hostia caramelo Soy super fan tú Yo en plan eso Vale Lo veo algo normal Lo puedo llegar a entender Y es algo normal Vale Es entendible Lo que ya me cansa Es que esté todo el rato así O por ejemplo Le invito a una partida Para jugar Está solo ¿Vale? Vale Una vez eso Que nos ha pasado muchas veces De estar en directo Invitar a un suscriptor Y desde el momento En el que lo invito Ya es todo el rato Invitándome Todo el rato Todo el rato Se pone en el discord Todo el rato esperando En plan No cojas esa confianza De que te haya invitado Como que somos colegas ¿Sabes? Otro más en rotación ¿Vale? El conector Ah, ok Nada, ha sido un fliqueo Increíble Se va a cargar, amigo No 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 Poco se habla Yo Dilo, dilo Buena parte No Un nivel No 125 En el normal ¿Qué nivel? Perdón 125 Yo estoy ahora mismo En Bronce 5 A tope ¿Por qué? Por lo que ni dilo yo. Es que me está tocando una gente malísima en la banca. De hecho, la temporada pasada termina en oro 2. Y esta temporada es que es horrible con la gente que hay. ¡Ay! ¡A tope! ¡A tope! ¡Te va a piquear, le va a piquear! ¡Apunta! ¡Apuntale, me cago en tiempo! ¡Perdónate vos! ¡Ay! ¡Ay! Puro show, compañero, puro show. Puro espectáculo. Puro espectáculo. ¡Mira cómo habla de inglés, tío! ¡Hola! Bueno, lo que iba a decir, ¿vale? Que hay mucha gente que ya apusa como de la confianza. Igual con muchachos, le invitamos un par de partidas. Porque yo qué sé, porque no pasa nada para invitar a la gente de vez en cuando. Y desde ese momento estuvo como una semana todo el rato esperándonos en Discord. En plan preguntando a todo el mundo. Oye, ¿cuándo va a estar el caramelo? No, es que voy a jugar con él. En plan, tío. Tranquilo, ¿sabes? Joder, como estoy de todo, la verdad. Pues mira, ya estoy un poco menos sordo, la verdad. Lo he hecho, es la primera partida del día. De hecho, bueno, creo que lo hemos dicho al principio. Normalmente, pues eso, tenemos en plan las manos ahí un poco revueltas y que no solemos hacer una mierda, la verdad. Pero bueno, por calentar. Pero eso está guay encontrarse así, ¿sabes? Encontrarse a gente así y tal. Son dos simpaticotes. Y lo que he dicho, el tema de la madurez. Me he llegado a encontrar con suscriptores que a lo mejor han tenido literalmente 13 años o 12 años. Y decir, ostias, sé que es más maduro que mucha gente, ¿sabes? Y yo he dicho, ya no es por tema de edad, ya es por tema de actitud, ¿sabes? Este muchacho ahora mismo, con 17 años. He oliendo a puesto ese... Ah, está aquí arriba. Vale. Este muchacho. Tiene 17 años, creo que me ha dicho. Pero, por ejemplo, la voz la tiene de alguien como si fuera más mayor. Vamos a ver el zoom dramático. Pero luego, yo que sé, que tiene otra actitud diferente. Todo el mundo dice que está en bronce, cobre, oro, plata, no sé qué, por culpa de su equipo. No falla algo, que no falla. Es que es impresionante, ¿eh? Todo el mundo. No hemos dicho nada, pero estamos en los TS, ¿vale? ¿Quién es la hiena? Ah, pues la hiena es una máquina, va a ver. No voy a tocar. ¡Viva Orix! ¡Viva Orix! Lesioné el... No, Orix, Orix. Me ha llevado al back con... Se ha comido el abatito. ¿Ah, sí? Sí. No se han matado, creo que va a ser de aquí. Sí, ahí a alguien. ¡Me atrapané! ¡Viva Orix! ¡Vámonos, bro! Vale, tiramos un pavo detrás del escudo en aqua, ¿vale? Joder, ¿quién es el Anok? Ah, no me hicimos el escudo y alguien ¡Vámonos, vay! ¡Vámonos, vay! ¡Vámonos, vay! ¡Bien, amigo! ¡Vámonos, vay! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cover B! ¡Cover hookah! ¡Ah, vale! ¡Que tengo otro cachismas y pasillos! ¡Lo más seguro que pasillos! ¡Sí, voy a hacer un servicio! ¡Viendo! ¡Cachismas, caramba! ¡Me roba el Pipi! ¡Me ha robado el Pipi! ¡Ares, sí, buen momento, crezco! ¡Aaah! ¡Me vas diciendo, ¿vale? ¡Fija en Mila! ¡Déjalo ahí, ahí, ahí! ¡Está por puta! ¡Vamos, bro! ¡Madre mía! ¡Madre mía mía, en tu! ¡Qué mal! ¡Vaya puntería, tío! De esto que... Yo qué sé... Típico jugador así de rango hiper, justo abajo que disparen y mueven el ratón, pues igual, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Las cuatro piernas balas, amigo dos metros más a la derecha del muñeco, ¿sabes? Nada, eso es para el oído, que lo tengo mal Como no escucho, pues no... ¡Y es por la voz, por lo que no estoy matando! ¡Vamos con Ianna! No, pero es cierto, o sea... Esto ya va... O sea, podría ser incluso para otro vídeo La gente, por ejemplo, de rango bajo Los hoteles de rango bajo están acostumbrados a disparar y no... ¿Cómo están los personajes nuevos? ¿Te gustan? Sí, ambos están súper chulos Ambos están bastante... Se van a usar, vaya También te digo, Ianna es fea, ¿eh? No es fea, tío Diferente, cabrón Pero la ceja blanca ¿En qué momento? Coño, este jala Está bien Es bien bonitica Y después está Oryx Que está mamadísimo como tú A tope Mamadísimo Ay, que... Que eso, que la gente en rango bajo Me gusta a los dos personajes Lo que no me gusta es el rework de Oregón A mí tampoco Sí, podría haber hecho un rework de otro mapa que no se use, la verdad Claro Era de los mejores mapas para rank ed y me lo han cambiado Literal Sí Bueno, que eso Que los jugadores en rango bajo no están acostumbrados O sea, literalmente Disparar y... Y controlar Ya no solo el ratón Sino el mando, ¿vale? Porque en consola pasa lo mismo En consola pasa que disparan Y dejan que el recall se vaya Igual que en PC igual O sea, justo lo que acaba de pasar ahora Que disparo y van las 4 o 5 balas ahí Así porque sí Pues igual Vale Esto es un 4x5 Y creo que esto va a ser un poco Un poco de fe, la verdad ¿Eh? No, ni nada Vamos por Biblio Bueno, Biblio, lectura No sé cómo se le suele Office, vale Vale, yo he terminado roto Pero no sé si es porque Vale, ábreme usted Izquierda limpio Derecha limpio Detrás Vale, un pasillo Y creo que hay otro punto Detrás justo de la barra Vale, detrás Buena, muerto Vale, aguántale Vale, espérate Cubro trasera Aguántale un momento, ¿vale? Hostia, si no... Ah, nada Pensaba que tenía clima, hostia Vale, en unos 10 segundos Tengo el aparato, ¿vale? Tengo a Géminis Hostia trasera, ¿vale? Que humedad sin querer Vale, puedo meter Uma al fondo Vale, Uma al fondo Y con Géminis Vale, Géminis al fondo Aguanta Vale, le doy info Vale, rotación 1 One rotation One rotation Cobro rotation, bien 2 en B Tenemos a 2 en B, ¿vale? Fancy Plantando azules ¿Vale? Lo adquirí detrás del sofá Últimas con 2 A tope Nice Buena partida, compañero ¿Quién me ha matado, Pablo? Nah Es un fallo de la clica A tope Un placer, Mario Venga, tío En fin, mente Un placer Un placer Y nada Ojalá todas las partidas Fueron así En plan de gente simpaticota ¿Sabes? Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!